Cuántos años con algunos problemas financieros y hice un poquito de todo hasta que encontré un gran proyecto que me ha traído desde el principio. Me ha dado la oportunidad de crecer yo misma como persona, ayudar a mi hijo a hacer lo mismo, ayudar a otras personas y también cumplir con un sueño que lo tengo de siempre. Hacer una casa hogar para los niños que lo necesitan. No soy yo la que va a dar esta vez la formación. Es uno de nuestros compañeros, líder ejecutivo de equipo, que es David Eboro, que tengo el gran honor de conocerlo incluso en persona. Puedo decir que es una gran persona, tanto profesional como la profesional y personal. Es un gran amigo, un gran compañero que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Pero no lo voy a quitar más tiempo, le voy a ceder la palabra y así los habla él, un poquito sobre él y sobre el tema de hoy. Adelante, David. Muy buenas tardes. Espero que se me oye. Un pulgar. Perfect. Dos pulgares. Se me oye muy bien. Entonces, genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectar. Y guau. Viernes. Como siempre digo, viernes día de entrenamiento. Para mí o para nosotros acaba una semana que espero que haya sido muy productiva para todos. Y justo mañana vamos a empezar lo que sería nuestro lunes, empezando con el entrenamiento de nuestro mentor, Bas Buhari. Bueno, repito, muchísimas gracias por conectar porque la mayoría de vosotros, por no decir todos, ya han estado en algún entrenamiento anterior y tienen la esperanza de aprender algo o tener algún tipo de ventaja o beneficio de estar conectados hoy. Eso es bastante fe, porque hoy, sinceramente, creo que no os voy a enseñar nada nuevo. A uno ya decepcionado y dice, bueno, entonces, ¿para qué me he conectado? Pues, sinceramente, hoy creo que no les voy a enseñar nada nuevo. Y quizá por eso he titulado la formación de hoy, que también va a ser, espero, muy cortita. La he titulado Recuerdos. ¿Por qué? Porque para mí el aprendizaje, la formación, realmente no estoy enseñando algo que no sepáis. Probablemente estoy recordando cosas que o ya sabéis o ya teníais dentro y algunos, pues, no nos hemos dado cuenta o se nos olvidan o las damos por hechas, las damos por sentadas. Y mi objetivo de hoy es sacar a la luz un poquito esos recuerdos, esos material, conocimiento que tenemos dentro, a fin de que nos demos cuenta. Para mí aprender es darse cuenta de algo que ya sabíamos o que ya habíamos percibido anteriormente, pero no le damos la suficiente importancia. Bueno, siempre empiezo igual. Voy a empezar con mi testimonio. David, David Oguoro, ¿me conocéis todos? Sí, creo que todos. El nombre es porque mis papás vinieron de África, de Ecuador, un país peñajo, hace muchos años, a Madrid, a España. Me tuvieron a mí y a mis otras tres hermanas, pobres de ellas, tener a este personaje de hermano mayor. Bueno, algo mimado sí estoy, porque me han tratado siempre, me tratan muy, muy bien, pero no demasiado, ¿vale? Soy, tengo 48 años aún, ¿ok? Y soy papá de la única diferencia que yo tengo con cualquiera. Y es que tengo en lugar de uno, tengo dos corazones, ¿ok? Esa es mi única diferencia como ser humano. Bueno, mis hijos es por lo que vivo, respiro, subo, bajo y hago lo que sea absolutamente necesario, ¿vale? Soy trabajador o trabajo actualmente en la profesión como teleoperador. He hecho muchísimas cosas antes, como supongo varios de vosotros. No soy el primer trabajador del mundo, ni el único, ni el último. He hecho de todo y toda esa época en la que he hecho de camarero, etcétera, pues se me quedó muy grabado, porque además fue una época muy convulsa en nuestra familia, ¿vale? De inestabilidad total, se me quedó muy grabado que eso de depender de otras personas, del gobierno, de la empresa, como que no era muy buena idea, pero no se me ocurría nada más. Yo no soy un gran pensador, ¿vale? Si pudiera decir que tengo alguna virtud, probablemente sea solamente el sentido común, pero no soy un gran pensador, ¿vale? No tengo un coeficiente intelectual muy, muy alto, ¿vale? Esa época, como os decía, que me creó esa inestabilidad, pues cuando ya la alcancé con mi trabajo actual como teleoperador, se me quedó ahí grabado, pero yo no lo sabía. Es por eso que os digo que lo que hacemos al aprender es recordar algo que teníamos grabado de antes y lo volvemos a retrotraer al presente. Eso fue lo que me pasó a mí cuando un amigo de toda la vida me enseñó un vídeo muy profesional, él no me dijo nada, estaba callado, sentado al lado mío en mi casa y me enseñó el vídeo que me enseñaba el proyecto de ACN. Y fue cuando yo recordé que en un pasado, ¿vale? Estoy extendiendo a propósito mi experiencia, mi historia. En un pasado yo había realizado ya un proyecto de multinivel, de red de mercadeo. Y sabía que funcionaba y sabía que funcionaba muy bien. Lo que me llamó a mí la atención de esa red de mercadeo, lo que me enamoró a mí de esa compañía, Amway, para los que no saben o no conocen, fue el desarrollo personal. Tenían un sistema de desarrollo personal impresionante, con todas las letras y en mayúsculas. Y eso fue lo que a mí me enamoró. No los productos, no ninguna otra cosa, el sistema de formación de crecimiento personal. Cuando escucho a ACN y vuelve a mí ese recuerdo, digo, ¿quién ha sido tan inteligente de juntar un sistema de desarrollo personal con una empresa de servicios? Que obviamente no tiene el mismo trabajo que hacer con una empresa de productos. ¿Quién ha sido? Y yo fui a la formación por saber quién había sido el inventor. De hecho, pensaba que era Miriam de la Sierra la inventora, porque fue el vídeo que yo vi. Vi un vídeo de Miriam de la Sierra, de 10 minutos, y pensé que ella era la que lo había inventado. Y fue cuando ya me di cuenta de todo un sistema de formación. Y con el tiempo conocí a los cofundadores. Y de hecho, mi primera experiencia fue, como algunos compañeros, ir a Portugal a un evento internacional donde conocí al cofundador. Que fue lo que me asentó ya realmente como concienciarme de que esta es mi opción. Porque no solamente desarrollo personal unido a servicios, sino algo que yo siempre he necesitado por mis circunstancias, que son principios, valores. La cultura de esta empresa es lo que a mí me ha comprometido 100% con la compañía. ¿Ok? Empecé. Estoy muy contento. Ya sé en esta última etapa tres años. Y paso a paso, consiguiendo los objetivos. Lo he alargado muy a propósito. Pues obviamente la mayoría conoce mi historia. Pues para que sepáis un poquito más en qué consiste, por qué lo he llamado recuerdos, y qué es lo que a mí me hace estar absolutamente, como dicen los ingleses, sold out, comprometido 100% con la compañía. ¿Ok? Voy a hablar de dos, tres cosas muy rápidas, muy fugaces. ¿Vale? Que son las que quiero recordar. ¿Ok? Básicamente, con la esperanza de que os sirva. ¿Vale? Lo que yo digo no es ni dogma ni ley. Solamente tengo la esperanza de que algo, un 0,001%, os pueda servir para la semana, para los meses, y años venideros. ¿Vale? La primera es la cuestión, aparte de recordar el tema del testimonio, lo he hecho ya durante. He dicho quién soy, he dicho qué hago, he dicho cuándo lo conocí, he dicho cómo lo conocí, y he dicho para quién o para qué lo hago. Testimonio. Siempre igual. Nicoleta es una maestra en eso. Una vez más, la razón por la que hoy también la he hecho anfitriona de esta formación, y por otro detalle más que también voy a tratar de comentar en el transcurso de la formación. Para los que entrenan conmigo, o bueno, básicamente pues se unen a nosotros, a nuestro equipo, a la hora de las formaciones y entrenamientos. Detalles importantes, al final es cuestión de detalles importantes. Cuando hacemos la formación, cuando somos los encargados de la presentación, el entrenamiento, es importantísimo tener los archivos actualizados. Hacemos un esfuerzo para que en el chat de entrenadores trato de tener el último archivo, el que creo que es el válido, el que creo que es el actualizado, para que todos los compañeros, en un momento dado, miréis en documentos, si no lo tenéis a mano, lo podáis descargar, un poquito antes, un día antes, preferiblemente, lo reviséis, lo estudiéis y podáis estar al día de lo que vais a presentar al día siguiente para dar servicio a los compañeros, que eso es lo que hacemos. Es importante y es otro de esos pequeños detalles en donde yo me doy cuenta si la persona ha preparado o no ha preparado su formación y es que promover el evento. Yo me doy cuenta de si alguien ha preparado o no la formación cuando no lo promueve lo suficiente, cuando no lo promueve en los chats, cuando no lo promueve en su equipo, cuando no se lo promueve a otros invitados, yo me doy cuenta de que esa persona o no ha preparado la formación lo suficiente o no está convencido de que esa presentación le vaya a llevar a algo. No se lo ha dicho a nadie, no se lo ha dicho ni un solo invitado, no se lo ha dicho ni a los de su equipo, no se lo ha dicho ni a otros equipos, yo hay personas, hay veces, hoy no, pero normalmente, hoy sí, de hecho, hay personas que están actualmente conectadas en esta formación que no son de mi equipo, que no gano ni pierdo porque estén conectados, pero yo se lo he dicho para que se conecten y puedan tener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, Roberto, muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros, muchas gracias. Yo se lo he dicho, creo que tiene un beneficio y he promovido mi propio evento o los eventos de los compañeros también hago por promoverlos aunque obviamente no los haga yo y creo que a diario le mando la información de esa presentación o formación porque creo que le puede beneficiar en algo. pueda tener o no invitados, pero entre mi equipo y entre los equipos paralelos promoverlo. Ajustar y corregir. Ajustar. Cuando vas a hacer una formación ajustas con los compañeros antes que es la conexión que hacemos 15 minutos antes o antes el día antes. ¿Por qué no? Tienes una sola tarea de esa semana júntate busca la forma de juntarte con tus compañeros y ajustar todo lo que tengáis que ajustar y corregir que es algo que pretendo ir implementando poco a poco y es la razón por la que Nicoleta es la anfitriona de hoy. Corregir es después de la presentación o de la formación ¿no os parece buena idea que como miembros de un equipo como miembros de la misma familia nos mejoremos unos a otros en las áreas en las áreas donde pensemos que podemos hacerlo un poquito mejor? Una de las cosas que ha hecho Nicoleta esta semana es después de su formación tratar de ayudar a apoyar a otro compañero o a otra compañera para que la próxima vez le salga mejor y lo ha hecho después de su formación para ayudar a mejorar y puede ser cinco minutos después o puede ser un día después llamas a la compañera llamas al compañero y oye esta parte que he visto que se puede mejorar ¿qué te parece si hacemos eso? Ay es que esto no lo sé hacer por eso te llamo para enseñarte no tiene que ser una cosa mía no tiene que ser una cosa quiero decir es una cosa que en servicio de los demás nos debe salir natural como cultura de empresa es una cosa de todos todos somos hermanos si lo queréis colegas si lo queréis compañeros si lo queréis para mejorarnos unos a otros ¿ok? hago hincapié en las presentaciones que hacemos en que el evento más importante de la semana como cuando íbamos presencialmente es el entrenamiento semanal después de la presentación promovemos el entrenamiento más importante porque una persona nueva que es a quien va dirigida nuestra presentación lo único que necesita saber es si lo que va a empezar a hacer es fácil si él puede hacerlo entonces después de la presentación si se conecta un día después dos días después al entrenamiento semanal escucha nuestra forma de hacer clientes quizás diga yo puedo hacerlo quizás lo diga si se une a nuestro plan de compensación puede decir ahora lo entiendo o escucha nuestro sistema de eventos y protocolo y dice bueno pues eso yo también lo puedo hacer por eso aparte de promover el evento siguiente de forma más ligera promovemos el entrenamiento semanal el jueves es el evento más importante de hecho si descargáis en acn empresario independiente punto es la presentación hay una diapositiva que está vacía que pone añada el weekly training pone wt añada el weekly training para añadir la foto del entrenamiento semanal está el sistema ya pensado la rueda ya está pensada no tenemos mucho más que pensar descargas te das cuenta de eso y pones la foto por eso está puesta y es importante cuando hagamos las formaciones de mentalidad de plan de compensación de clientes de crear equipo de protocolos y eventos aparte de hacer la de la zona geográfica de donde estamos haciendo la presentación si estamos haciendo Latinoamérica la de Latinoamérica si estamos haciendo España la de España aparte de eso es importante que es con lo que se queda la gente poner ejemplos hablas de clientes yo hice un cliente y pones un ejemplo muy breve y a la persona se le va a quedar mucho más tu experiencia que la teoría de la diapositiva son cosas que insisto todos sabéis pero yo os recuerdo con el fin de que seamos todos más efectivos como equipo durante la semana ¿ok? importante ser expertos como líderes que somos ser expertos en los siete ocho pasos que nuestro mentor Bas Buhari nos dice que es donde tenemos que ser expertos ser expertos en registrar y activar una tienda online ser expertos o si no lo eres conectarte con un experto para hacerlo porque cuando registras o activas una tienda pasan cosas ser experto en eso ser experto en hacer y mantener viva y renovar la lista de contactos a veces se nos olvida por eso lo recuerdo ser expertos o en o en digamos tirar la que tienes y hacer una nueva cada semana ¿por qué no? o cada mes ¿por qué no? si somos expertos en eso puede ser CQ todos los días empezar de cero todos los días o puede ser EI todos los días y empezar de cero llamar o hacer encuestas gracias a Bas Buhari tenemos dos métodos de picar la curiosidad de las personas o bien llamándole haciendo la invitación directa o bien haciendo una encuesta y sacando su posibilidad su deseo de conocer algo que le pueda dar ingresos extra demostrar que es lo mismo que así lo llama él presentar ¿qué es más importante cuando estamos presentando? que entienda o que conecte lo recuerdo que conecte nuestro objetivo de la PBR es que conecte no puede conectar si tú estás bajo de energía me da igual que hables como Cervantes no puede conectar contigo si estás bajo de entusiasmo salta canta baila pero veo presentaciones que a mí no me entusiasman imagínate el invitado que ya viene con su recelo su prejuicio su no sé qué si no te ve la emoción a ti dice para eso me quedo en mi trabajo y no quiero verle el entrenamiento semanal no quiero entender algo que me va a llevar a estar tan aburrido como el que está presentando te lo recuerdo esa es la más importante informar y edificar de qué hay que informar después de la presentación una breve conexión qué es lo que te ha gustado cómo ganar dinero qué es lo que te ha gustado cómo se gana dinero una explicación muy breve y edificar edificar el entrenamiento semanal edificar a tu línea ascendente porque son los que te van a ayudar a que tenga la visión de dónde puede llegar ese invitado y son los que te van a ayudar edificándote a ti de vuelta para que tu invitado confíe en tu consejo te lo recuerdo os lo recuerdo ok después de informar edificar empezar hay que ser experto en cerrar entre comillas en hacerle las preguntas adecuadas para que tome una decisión por qué quieres que tome una decisión porque te da igual la decisión que tome tú quieres saber en qué vaso en qué tubo le vas a clasificar le vas a filtrar este se va a quedar como referido le hago seguimiento este se va a quedar como amigo dentro de un año contacto con él este se va a quedar como socio este se va a quedar como cliente pero tú quieres seguir no quieres estar pendiente de me lo voy a pensar o lo consulto con la almohada 100 años no quieres estar pendiente de eso aprender comprometerte contigo mismo en que vas a hacer todo lo posible para ser un experto enseñar para podérselo enseñar a tu equipo para poderlo duplicar y el paso que no suele decir vas a buscar y que el otro día también se lo escuché a otra líder te pide verificar tu progreso marcarte cada 15 días cada mes una jornada para con tu línea de auspicio en la persona en la que confíes verificar si vas por buen camino es sencillo es sencillo lo hemos dicho lo hemos dicho que estoy tratando de hacer recordarlo para hacer equipo cuando estemos haciendo tareas de equipo recuerdo hay tres cosas importantes siempre que hacemos algo con el equipo tres cosas muy importantes y es que lo que hagas tiene que ser lo hemos dicho duplicable tu equipo lo tiene que poder hacer igual tiene que ser sencillo de hacer tiene que ser duplicable si lo que haces solo lo puedes hacer tú te va a costar si lo que haces solo lo puedes hacer tú va a ser complicado y alguien va a decir esto solo lo puede hacer él porque tiene tantos talentos tiene que ser productivo porque la persona o el equipo o quien sea tiene que ver que puede avanzar haciendo eso y puede ganar un cliente y puede ganar un socio tiene que ser productivo para él que le dé esa confianza para ganarse un cliente que le dé esa confianza para hacer una presentación que le dé esa confianza para adquirir un socio nuevo y tiene que fomentar el liderazgo tiene que hacer que esa persona sepa que va por el camino de algún día hacerlo por su cuenta también lo hemos dicho mi objetivo que todo el mundo tengáis vuestro propio equipo de 10 personas ETL o de 100 personas DTC o de 500 personas como RVP ese es el objetivo cuando el que cuando tratas de enseñar a tu a tu cachorro tratas de que sea un león ese es el objetivo no de que se quede toda la vida en casa a los 35 años contigo tratas de que sea una persona que haya copiado lo que tú crees que es importante copiado los valores necesarios y que se convierta en un león o en una leona ok 10 cosas rápidas para hacer equipo 10 cosas que creo que son importantes para recordar compromiso total 100% de compromiso es el que vale el 99% de compromiso es el 100% de falta de compromiso el 99% de ser leal es un 100% desleal y eso te va a hacer dudar lo contrario de ser muy confiado no es ser desconfiado no lo contrario es tener dudas porque cuando tienes dudas tú no te vuelves desconfiado de la noche a la mañana pero las dudas hacen que dejes de actuar y cuando dejas de actuar es paulatino es muy despacito no ocurre de la noche a la mañana ocurre en cosas insignificantes pero te llevan a la falta de acción y la falta de acción te lleva a la falta de resultado ahí es donde te lleva la duda dos metas concretas si ya tienes puestas tus metas de 5 años 2 años y 6 meses ¿cuál era tu meta para hoy viernes? ¿la tenemos? ¿todo el mundo puede decir que sí? no lo sé me podéis escribir si queréis ¿ok? 3 aquello en lo que te enfocas se va a multiplicar esto es como una cámara de fotos aquello en lo que te enfocas se va a multiplicar si me da tiempo al minicuento de hoy eso es lo que les pasa a los pilotos de carreras van con un coche muy veloz si se enfocan en la pared que se acerca al final se chocan contra la pared si se enfocan en la carretera hacen lo necesario para seguir por la carretera en lo que te enfocas se va a multiplicar ser hacer hacer tener tienes que tratar de ser la persona que quieres llegar a ser o la persona que quieres imitar para actuar de esa forma para tener ese resultado porque como dice Bas hay tres tipos de personas héroes víctimas e ingenuos si todo lo que estás haciendo es para seguir siendo víctima tus acciones donde te van a llevar a seguir siendo víctima cuáles resultados vas a tener los resultados de una víctima y da igual que lo hagas muchas veces y que lo hagas pocas pero si eres víctima tus acciones esas son las que van a ser no es que yo hago 100 presentaciones y en las 100 presentaciones digo ya sé que te falta el dinero estás actuando en base a tu experiencia y no a su posibilidad te das cuenta busca crecer busca desarrollarte para actuar como un héroe en tu casa porque desde la casa se empieza para que eso se refleje en tus presentaciones en tus seguimientos en tus interactuaciones con las personas los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan esto es una maratón perdonar no es un coge el dinero y corre digo perdonar porque algunos pensábamos me incluyo que esto si te enfocabas un tiempo X como un rayo láser seguro que sacabas el resultado cada persona tiene sus tempos ser consistente una pequeña cosa te hace avanzar pero tienes que hacerla todos los días el día que faltas el agua vuelve a bajar y no vas a ser capaz de extraerla una cosa que hagas por tu negocio al día es válido todo suma busca a las personas correctas número 6 cómo identificar a las personas correctas las que tienen alta ética de trabajo es decir disciplina los deportistas suelen tener disciplina los que tienen hambre están desesperados por conseguir el resultado los que tienen integridad primero mírate tú y mira a ver si haces lo mismo cuando nadie te escucha o cuando nadie te ve que cuando te ve todo el mundo y los que son positivos da igual lo que les ocurra siempre sacan el dado bueno número 7 rodearse de personas con la misma visión que tú y no con el mismo pasado que tú personas que estén mirando hacia adelante son las que te van a hacer avanzar si hablas con personas con las que te coincide el pasado vais a estar todo el rato hablando de lo mismo y de las cosas malas que os han ocurrido y de las pegas que tiene este negocio y de los clientes que nos salen cuál es vuestra visión en conjunto como dice el dicho no lleves a tus águilas no lleves a tus águilas a estudiar en la escuela de los patos no van a aprender no están hechos para eso 8 estar dispuesto a cambiar y a adaptarse hay gente que todavía con el zoom no solamente no se lleva sino que no se quiere llevar porque piensa que más tarde o más temprano volveremos a hacer el negocio como se hacía antes pues puede que no adáptate a lo que hay ahora Greg Provenza no se puede adaptar vas a buscar y se puede adaptar y no te puedes adaptar tú que estás buscando el resultado es una pregunta que dejo ahí todos necesitamos un mentor elige uno si tenemos una herramienta como la hoja de actividad que es nuestra brújula no uses la hoja como una herramienta sé tú la hoja internaliza que ACN es un estilo de vida las llamadas que te marques las presentaciones que te marques pero internalízalo muchas personas ¿sabéis por qué no hacen la hoja de actividad? porque la hoja de actividad es un espejo y cuando ven la hoja de actividad se ven a sí mismos y dicen vas a bujar y dice aunque me mandas un cero mándamelo demuestras que te importa y tú mismo y no vas tú mismo te vas a marcar la mejora enfréntate al espejo y me queda una si me da tiempo y es sé parte del equipo te beneficio o no sé parte del equipo apoya al equipo da servicio al equipo el dicho que dice vas es para ser ETL tienes que tener un ETL debajo así es la única manera que te vas a dar cuenta de que lo que haces se ha duplicado y se ha duplicado correctamente si eres un ETL y no tienes un ETL debajo tienes el PIN pero todavía no has llegado según mi mentor vas a bujar ahí lo dejo enfócate en alguien para hacerle CQ esta semana enfócate en alguien para hacerle ETL esta semana pero llévale a que él duplique perfectamente lo que tú crees que le es válido creo que no me queda tiempo me quedan segundos muchas gracias por estar ahí chicos muchísimas gracias a todos nos vemos en la siguiente chao chao gracias 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 David gracias